A todos y a todas, ante todo, manifestar mi tremenda satisfacción como alcalde y en nombre de los grupos municipales que nos acompañan, portavoces de los distintos grupos, lógicamente mostraros la satisfacción por lo que ha sido la culminación de este proyecto. Un proyecto que surge hace varios años, surge no a iniciativa mía, generalmente se ha participado desde el principio, y aquí tengo que hacer un recuerdo a Antonio Ortiz, que es su primero, que me plantea esa fórmula que aquí nunca se había realizado en Antequera, que era una obra pública a instancia de particulares, pues la fórmula que se cogió, una fórmula que actualmente incluso la Junta está intentando utilizar porque es una colaboración público-privada, donde mediante la comercialización de unos determinados espacios se permite la adaptación de unos equipamientos importantes como este, y bueno, fue un proyecto que al final consiguió el apoyo del Pleno con unanimidad desde el principio, tanto en lo que fue el estudio económico-financiero, lo que fue el propio anteproyecto, el concurso al que se sacó después para la realización de la obra, y bueno, después a partir de entonces se incorporó, durante ese proceso se incorpora Mercadona a este equipo, que es lo que realmente se hace viable la operación tal como lo tenemos hoy en día. Yo creo que ha habido momentos importantes a partir de entonces, la obra ha ido a un ritmo, creo que extraordinario, cumpliendo perfectamente los plazos, como hablé de aquí al equipo técnico, a la constructora y a todos los que han participado, evidentemente mi felicitación, yo he visitado algunas veces el transcurso de las obras y la verdad es que siempre me he quedado maravillado de lo que tenemos y el equipamiento que va a tener Antequera a partir de hoy, que después ya, una vez que lo tengamos solos como ayuntamiento, pues el Pleno del Ayuntamiento lo cederá a la Consejería de Salud para la instalación del segundo centro de salud de Antequera, de la ciudad de Antequera. Y ya digo que ese proceso ha sido importante y ha tenido un primer día, que fue el día 14 de diciembre, el lunes pasado, que fue la apertura del supermercado de Mercadona, la apertura de los aparcamientos y de las zonas comerciales. Sabéis que, bueno, de todos los de la política de Mercadona no se hizo inauguración oficial del espacio, entonces queríamos que hubiera un acto público donde realmente se produce la entrega del edificio. Este edificio ya tiene el informe técnico municipal correspondiente, que es favorable, con lo cual está totalmente terminado. Nosotros mañana, en Junto de Gobierno local, haremos esa aceptación formal de un borrano de gobierno, que es el que lo acepta, y ya digo, lo pasaremos al Pleno del mes de enero para que el Pleno lo ceda a la Consejería de Salud y hagan ya todas las actuaciones que tienen que realizar desde la Consejería, lo que es el equipamiento, el apoderamiento y todas algunas actuaciones de última hora que ya tienen que realizar la propia Consejería de Salud. Por tanto, volver a manifestar mi tremenda satisfacción. Yo estoy seguro, y lo digo en nombre, se lo dirijo a los portavoces que no han visto la obra, que os vais a quedar sorprendidos del equipamiento que tenemos para Antequera. Entonces, a todos los que hay aquí, que son cada uno en una faceta distinta, son los artífices de que eso se produzca, pues evidentemente facilitarlo y facilitar a toda Antequera por ese equipamiento. Sabéis que a partir de entonces, o a partir de que el centro de salud comienza a funcionar, se incorpora también el centro de salud que tenemos en la zona frente de la Plaza de Toros, para que empiece la reforma también integral de ese sector que se tiene el centro de salud, y de aquí a un año, año y medio, ya lo tendremos separado y funcionará este como independiente. Este tiene unas dotaciones, digamos, unas dimensiones lo suficientemente grandes como para albergar el crecimiento y las necesidades de atención médica de Antequera en muchísimos años, por lo cual tenemos un centro de salud para la Plaza. Por tanto, felicitamos de nuevo a todos, al arquitecto, que evidentemente es al final el que ha hecho el diseño y el que ha estado en la dirección de obra y el que ha llevado para adelante, a los técnicos municipales, que muchas veces se nos olvidan, pero tanto Michel como Antonio Mola, que son los que han estado haciendo el seguimiento de la obra, y lógicamente, vuelvo a decir, para hoy en día, importante para Antequera porque disponemos de ese equipamiento sanitario tan necesario. Muchas gracias.